Música Muy bien, lo vemos a Javier también que viene conduciendo. Bueno, muchas gracias a todos por estar otra vez este viernes, algunos por la tarde, otros por la noche, reencontrándonos para nuestra clase de discipulado, Nueva Vida en Cristo, volumen 6. Vamos avanzando en ella poquito a poco. Yo no sé quiénes se habrán acordado de saltar la lección que nos toca hoy, que es la lección 7, para seguir la guía de oración por los misioneros. En la página 19 hay allí una serie de motivos de oración para cada día de la semana, a favor de los misioneros en general en el mundo. Y luego, en la página 20, tenemos otro apartado muy interesante. ¿Qué está haciendo Dios hoy? Testimonios de diferentes misioneros en el campo. Yo lo estuve leyendo esta tarde. Os recomiendo que lo leáis, porque son historias muy bonitas de personas llamadas a servir al Señor de distintas maneras y en distintas etapas de la vida, que a veces pensamos que solo los jóvenes pueden salir a la obra misionera. Y aquí nos vamos a encontrar precisamente con una mujer, con la vida hecha, con hijos ya jóvenes. Y de pronto, un llamado que había comenzado en su juventud, Dios vuelve a avivar esa llama en su corazón para que ya con 50 y tantos años decida salir a la obra misionera. Para Dios no hay nada imposible. Y creo que dentro del contexto del tema que nos está ocupando en este volumen 6, es bueno que estemos llenando nuestra mente con estas historias misioneras que sin duda son de bendición. Vamos a orar al Señor antes de entrar de lleno en la lección de hoy. Queremos agradecerte, Señor, una vez más, el poder reunirnos esta noche en tu nombre. Bendícenos, Señor. Habla a nuestros corazones que podamos, Señor, discernir lo que tú nos quieres dar hoy, la visión que necesitamos tener como hijos tuyos. No solo del entorno en el que nos movemos, sino también del alcance de la obra misionera. Señor, en sitios donde a veces nos parece imposible, pero tú estás llegando en tu gran misericordia y en tu amor. Y nosotros queremos formar parte de esa labor. Ábranos al corazón hoy, lo pedimos, orando agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos entonces ahora a compartir la pantalla para que podáis seguir la clase y tomar vuestros apuntes. La tenéis allí, ¿no? Creciendo en la gracia. Paso 7, el estudio número 69. Como tenéis en el manual, el paso número 7 es el reto de los pueblos no alcanzados. Esta lección es básicamente una lección con una serie de informaciones que tienen que ver precisamente con las naciones donde todavía es muy difícil llegar con el Evangelio. Y nos dice que, aunque una gran parte de la población mundial se identifica como cristianos, solo el 25% de ellos son evangélicos que confían en Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Vale? A veces tenemos que diferenciar entre aquellos cristianos que son nominales, diríamos así, de los que consideramos son parte de la Iglesia de Jesucristo porque han confiado en Cristo como el Salvador personal. Como todos sabéis, la Iglesia Católica está en muchos lugares del mundo, pero eso no significa que allí esté la Iglesia de Cristo. Pero claro, desde un punto de vista general, los países son considerados cristianos. ¿Vale? Pero aquellos que son verdaderamente pueblo de Dios no forman parte, diríamos, no es un porcentaje tan alto, sino como vemos aquí, solo el 25%. Ahora, tenemos aquí una pregunta que a lo mejor alguno puede también luego sugerir una respuesta. ¿Qué implica esto para usted en el país donde vive? O sea, ¿qué implica para nosotros? Por ejemplo, que vivimos acá en España, que España sea considerada una nación cristiana, pero donde realmente el pueblo evangélico es mínimo. De hecho, España es considerado un campo misionero y hay una necesidad tremenda. Hay cientos de pueblos de más de 5.000 habitantes sin ningún testimonio evangélico y hay una gran necesidad de plantar iglesias. Ahora, yo respondería también a esta pregunta de una forma que tal vez alguno de los hermanos españoles que está participando de la clase pueda confirmar. Pero mi respuesta ha sido esta. En España hay un profundo desinterés en lo espiritual. El catolicismo de la dictadura franquista y los escándalos sexuales de la iglesia han denigrado el mensaje cristiano. Yo creo que esto no solo sería una respuesta que nos vale a los españoles, sino también a muchas regiones de Europa. También tenemos noticias de los Estados Unidos y tristemente en décadas pasadas la iglesia católica con este tema de la castidad y que permite, prohíbe, perdón, casarse a los sacerdotes ha promocionado una serie de abusos sexuales especialmente a personas indefensas, a niños que hoy son adultos que están denunciando y están saliendo por todos lados escándalos sexuales. Y esto hace que la gente realmente se plantee la veracidad del mensaje que dicen tener, lo que dice tener el catolicismo o en relación a la persona del Señor Jesucristo. Así que no sé si alguien quiere añadir alguna cosa más, alguna otra idea que pueda ser útil al contexto de lo que estamos hablando o tal vez vives en un país diferente y quizá también puedas dar una respuesta distinta. Es el momento de hablar si alguien quiere aportar algo. Yo no les veo a todos, veo solo un poquito de un grupito pequeño. Vale, bueno, pues nada, si no hay aportes no importa, tenemos mucho para cubrir. Pueblos no alcanzados. La ventana 1040. Aunque el mundo entero necesita más del Evangelio, hay algunas zonas que son... Bueno, perdón, me olvidé de leer un párrafo bastante grande aquí que está bajo el título Acceso. Lo vamos a leer. Dice, a manera global, ¿cuántas personas del mundo tienen acceso al Evangelio? En muchos lugares los inconversos tienen acceso al Evangelio en el sentido que hay iglesias, hay Biblias, hay creyentes que comparten el Evangelio, etc. Si quisieran saber, hay maneras de saber. Pero en 2013, aproximadamente el 41% del mundo no tenía acceso al Evangelio. Esto quiere decir que no hay testimonio, no hay Biblias, no hay suficientes creyentes para dar testimonio efectivo. Por ejemplo, aquí en España, algunos de vosotros estáis orando y aportando ya también a Nacer de Novo o a Protestante Digital, que es lo que ha planteado mi hijo hace unas semanas atrás a la iglesia. Pues, ahí está la iglesia evangélica Revive, en Cangas hay otra iglesia evangélica, Pentecostal, en Vigo hay un montón de iglesias, es decir, por toda España, si bien hay muchas localidades donde no hay iglesias, hay en las ciudades principales cientos de iglesias. Por lo tanto, si alguien quiere acceder a una Biblia o quiere ir a una iglesia o quiere informarse de lo que es el Evangelio, tiene medios para hacerlo. Obviamente, cuando esto se escribió fue en el 2013, hoy, tal vez, incluso en ese mundo donde no había acceso al Evangelio, hoy pueden acceder al Evangelio a través de Internet, aunque hay naciones donde el Internet también está muy limitado y no tienen acceso a ciertas páginas de Internet donde podrían encontrar información que ataña a la vida espiritual, al mensaje del Evangelio. Por lo tanto, esto, de alguna manera, también es relativo. Ahora bien, entramos entonces en los pueblos no alcanzados, la ventana 1040. Aunque el mundo entero necesita más del Evangelio, hay algunas zonas que son prácticamente no evangelizadas. Y hay un área del mundo llamada la ventana 1040. Se llama así porque abarca una zona entre los 10 y 40 grados norte latitud. Algunos la llaman la faja resistente porque la gente no ha oído o no ha respondido al Evangelio. En muchos países de la faja la predicación está prohibida y hay gran persecución de los cristianos. En 2013, había por lo menos 2.000 millones en la ventana sin conocimiento suficiente para tomar una decisión en cuanto a Cristo. Yo os he traído un mapa un poquito más ilustrado que refleja en la zona sombreada lo que se denomina la ventana 1040. esta ventana 1040 como sabéis y ya se ha explicado son los grados norte y latitud de modo tal que esto es una franja diríamos así que nos permite observar una cantidad llamativa de países africanos y de países asiáticos donde hay millones de personas millones de personas que viven sin conocimiento de Cristo y lo vamos a explicar a continuación. Les he traído un vídeo que vamos a ver a continuación que he extraído también de una página que se dedica a las misiones transculturales es de cuatro minutos voy a darle para que funcione hacerme una seña si lo estáis escuchando vale La mayoría de las almas todavía no alcanzadas por el Evangelio se encuentran en una región del mundo desde el norte de África hasta Asia El misionero cristiano Luis Bush se refirió a este listón del mundo como la ventana 1040 por primera vez en 1990 Él le puso este nombre por lo cual esta región se encuentra entre 10 grados y 40 grados latitud al norte del Ecuador De los 55 países menos evangelizados del mundo el 97% de su población vive dentro de la ventana 240 Se ha estimado que solo 1.25% de las ofrendas misioneras se han designado para la obra misionera dentro de la ventana 1040 La evangelización abierta es difícil y en algunos lugares humanamente imposible debido a las restricciones gubernamentales Más de dos terceras partes de la población del mundo o sea 3.2 mil millones de personas viven dentro de la ventana 1040 Los centros de operaciones del Islam del Islam el hinduismo y el budismo se ubican dentro de la ventana 1040 Aquí se representan 59 países el más poblado siendo el país de China con más de 1.3 mil millones de habitantes cuya religión predominante es el budismo en la cual se espera que el hombre imperfecto llegue a la perfección las condiciones de pobreza y falta de alimentación son más evidentes en los países norteafricanos y en la India en la India aunque se estima que hay suficiente ganado para alimentar a la población entera por más de 5 años hay hambre debido a que su religión el hindú no permite que la gente mate a las patas pues creen que son sagradas aparte de esta creencia adoran a más de 3.000 dioses falsos que incluyen a las ratas y otros animales que llevan enfermedades mortales como son en África vemos como el hambre y el sida han tomado al continente entero la gente adora a sus padres muertos como a dioses falsos pero a estas gentes pueblos y naciones necesitan más que solo un médico necesitan al gran médico necesitan más que solo el agua potable necesitan el agua de vida hay personas en esta región que nunca han escuchado del amor que Dios tiene para ellos nunca han escuchado el nombre precioso de Cristo pero como oirán sin haber quien les predique como los predicarán si no fueron enviados al ver las multitudes tuvo compasión de ellos que siente en su corazón para estas multitudes que hará usted para cumplir por el mandamiento que Cristo nos ha dado de ir por todo el mundo y predicar el evangelio la ventana 1040 es más que una ventana de miseria y necesidad más que opresión y tristeza más que solo una ventana de hambre y falta del evangelio es la ventana de oportunidad de llevar almas al hogar celestial ¿qué harás con esta oportunidad? ¿irás? o simplemente mirarás a través de esta ventana con apatía como tantos más lo han dicho no desperdicies esta gran ventana de oportunidad la ventana 1040 muy bien vale pues como hemos visto esta ventana 1040 es algo moderno diríamos así se inventó o hubo un misionero Luis Bush que presentó esta idea en el año 1990 así que es algo muy muy moderno diríamos así y nos permite observar la necesidad en una franja de 59 países enormemente necesitados del evangelio voy a daros mucha información pero creo que es necesario que la tengamos aunque no la vamos a memorizar por supuesto pero que nos va a dar una idea más completa y radical de la necesidad que hay en estos países hay varias consideraciones importantes que nos demandan lo menos orar por la ventana 1040 la primera de ellas es que de los casi 4 billones de personas que viven dentro de esta ventana casi el 70% de ellas tienen menos de 35 años el 95% de la gente no es alcanzada por el evangelio todavía mientras tanto es el lugar con los países menos evangelizados esta gente puede morir sin conocer a Cristo y como lo vamos a ver cientos están muriendo cada día sin conocer nada de Jesús el 87% de la gente representa a los habitantes más pobres del mundo es decir son países también donde hay una tremenda pobreza el predominio de los tres grandes bloques religiosos no cristianos tiene su sede en esta región que ya lo hemos visto ilustrado el islam el budismo el hinduismo incluso lo tenéis señalado también en el manual ahí podéis ver las rayitas diferentes de los países donde estas religiones son predominantes luego la prostitución es desenfrenada la desnutrición y la pobreza aumentan de una manera exponencial hay una gran variedad etnolingüística es decir hay cientos de etnias con idiomas diferentes y ese es el gran desafío porque lamentablemente no todo el mundo habla inglés o francés o italiano o alemán o español hay comunidades muy pequeñas pero con un idioma autóctono completamente diferente y a ellos se le necesita también explicar el evangelio conformada entonces por la existencia también de grandes ciudades no alcanzadas perspectiva del mundo tenemos una población mundial de 7 billones de personas hay 238 países políticos en el mundo aunque 193 países independientes es decir si nosotros hablamos de países conformados políticamente y reconocidos pues tenemos 193 aún así hay 238 en el sentido de que hay muchas divisiones internas aproximadamente el 11% de la población mundial confiesa ser cristiano nacido de nuevo otro 20% asiste a la iglesia pero confiesa no ser cristiano cerca del 36% de la población mundial tiene la oportunidad de oír el evangelio pero permanecen no evangelizados a pesar de la frecuencia de iglesias en su región eso deja un 32% de la población mundial que no tiene oportunidad de oír el evangelio muchos de estos nunca han oído el nombre de Jesús el índice de mortalidad 57.9 millones de personas mueren cada año 160.000 casi personas mueren cada día con aproximadamente 66.000 de ellas muriendo cada día sin haber tenido acceso al evangelio 6.600 personas mueren cada hora 110 personas mueren cada minuto aproximadamente una persona y media muere cada segundo así que que tremendo hermanos nosotros no somos conscientes de lo que pasa yo recuerdo visitar un museo muy famoso aquí el museo del hombre el domus de coruña y cuando uno entra hay un reloj digital que está corriendo permanentemente y habla y da el número aproximado de la población mundial y los nacimientos que se están produciendo y el reloj está corriendo porque están naciendo miles de niños cada segundo pero también luego de pronto el reloj pega un retroceso porque asume la cantidad de personas que también han muerto durante esos 10 o 15 minutos que han pasado y entonces el reloj retrocede y vuelve otra vez a sumar no es un reloj es una una suma un número de millones y millones de seres humanos que estamos y esto es algo realmente asombroso de alguna manera el cristianismo es la religión y esto es una buena noticia que está creciendo más rápido por todo el mundo más rápido a veces nos sentimos frustrados si nos parece que es muy difícil ganar alguien para Cristo por ejemplo esta España tan dura pero tenemos más de 6.000 millones de cristianos que creen en la Biblia por todo el mundo la persecución activa de cristianos sobre todo está en Arabia Saudí en Sudán en Somalia en Yemen en Corea del Norte Laos Vietnam China Irán Marruecos Libia Egipto y Argelia y más de 160.000 creyentes van a ser martirizados bueno esto se escribió en el año 2013 pero sabéis que esta cifra incluso ha aumentado porque se dice que en el siglo XX murieron martirizados más creyentes que en toda la historia en los 1900 años anteriores así que parece que a veces creemos que sólo fueron martirizados los creyentes que murieron por Nerón y por Roma sin embargo hoy en el mundo miles de creyentes son martirizados cada año luego también aquí se habla de los misioneros estadounidenses que eran el 30% en el mundo entero pero ese número ha ido disminuyendo porque han comenzado a salir misioneros desde África desde América Latina y desde Corea y luego vamos a explicarlo porque ha crecido muchísimo el evangelio en estos continentes y lo y entonces el número de misioneros de estas localidades se ha multiplicado el número de personas que está siendo presentada al plan de salvación cada día escucha de esto hermanos hoy han escuchado el evangelio más de 260.000 personas en el mundo y cada día el número añadido al cuerpo de Cristo es un promedio de 170.000 personas 174.000 personas 3.500 nuevas iglesias se abren cada semana alrededor del mundo vale así que mirad cómo avanza el evangelio ahora considerando el índice de crecimiento de los bloques religiosos del mundo el cristianismo es la religión que crece más rápido en el mundo hoy la población total del mundo aumenta un 1.72 anualmente los porcentajes de crecimiento de religiones mundiales son los siguientes los budistas 1.7 los cristianos nominales 2.2 los hindúes 2.3 los musulmanes 2.7 los que se consideran no religiosos no como 8 pero cristianos que creen en la biblia casi un 7 por ciento vale así que esto tiene que motivarnos hermanos que el evangelio tiene poder y muchas personas están siendo alcanzadas incluso en estas regiones donde es tan difícil predicar el evangelio en china hay ahora aproximadamente 80 millones de creyentes evangélicos creciendo un paso cinco veces de la población general más de 30.000 conversiones por día ocurren solo en china en 1900 corea no tenía ninguna iglesia protestante incluso fue considerada imposible de penetrar hoy seis nuevas iglesias se abren cada día en corea del sur y es el lugar de nueve de las iglesias más grandes del mundo algunos con más de 800.000 miembros hoy corea es el 30% cristiano con 7.000 iglesias solo en seúl millones de budistas han venido a cristo esto es tremendo en esta última década lo que ha acontecido en esta región del mundo de más de 4.000 millones de latinoamericanos más de 50 millones se han hecho cristianos evangélicos hacia el final de esta década una mayoría de la gente en brasil guatemala honduras y el salvador serán creyentes evangélicos chile costa rica y bolivia son aproximadamente el 40% los evangélicos que creen en la biblia y la población de méxico es ya el 3,5% evangélica en áfrica la iglesia arde pero no porque se consume sino porque es el primer continente para hacerse mayormente cristiana más del 50% en un solo siglo más de 25.000 nuevos creyentes por día marcan el crecimiento de la iglesia más de 700 millones de personas en 220 países han visto la película Jesús con 41 millones indicando un compromiso a Jesucristo y a estudios continuos de la biblia después de 70 años de opresión en la unión soviética los cristianos crecieron a un número de más de 100 millones cinco veces el número del partido comunista a la altura de popularidad el 36% de la población en Asia Central una iglesia sembrada hace solo cuatro años en Uzbekistán ha crecido a 3.000 miembros y ha sembrado otras 55 congregaciones bueno aquí permitidme decir que estas informaciones son de una década atrás del 2013 lamentablemente esto cambió nuevamente la unión soviética volvió a cerrarse al evangelio y la principal nación que estaba enviando misioneros a Rusia era Ucrania así que mirad vosotros la razón tal vez por la que Satanás movió a Rusia a entrar en guerra con Ucrania desde Ucrania estaban entrando cientos de misioneros que estaban llevando el evangelio a la unión soviética y a todos los países satélites de de este grupo claro esto no sé ahora si este crecimiento sigue siendo actual en Mongolia que no tenía ninguna iglesia en absoluto recientemente como en 1991 ahora tiene más de 3.000 creyentes en 17 congregaciones y los mongolianos han enviado sus primeros misioneros para trabajar en la operación movilización en India así que como veis el evangelio sigue avanzando la obra de Dios avanza Dios está haciendo cosas maravillosas volvemos a nuestro manual donde se nos dice que aproximadamente las dos terceras partes de la población mundial vive en la ventana 1040 allí vive la mayoría de la población mundial de musulmanes hindúes budistas y también los que están sin religión como los ateos en China también hay grupos de animistas y judíos es una es un área de gran pobreza y baja calidad de vida aunque hay resistencia al evangelio es una tarea de gran oportunidad para los valientes que van allá para compartir a Cristo generalmente los misioneros no operan abiertamente como misioneros pero buscan maneras de servir a los pueblos y aprovechan oportunidades de compartir su fe generalmente hoy están yendo misioneros a través de empresas van a trabajar van a enseñar idiomas van a hacer tareas informáticas pero es un trabajo encubierto en realidad consiguen los permisos para entrar en esos países para realizar esas labores pero luego ellos siembran la palabra y predican el evangelio se arriesgan a que cuando los descubran los expulsen del país y esto ha sucedido más de una vez otro aspecto muy interesante de la lección de hoy es la traducción de la biblia hay muchos grupos dedicados a la traducción bíblica y voy a y acá tenemos una serie de datos de white life o weak life vale esto lo podéis luego consultar yo os traigo más información sobre esta gente para que entendamos un poquito mejor esto luego lo leéis vosotros que lo tenéis en el manual white es una alianza global de organizaciones que cuenta con personal proveniente de más de 50 países es una de las organizaciones internacionales clave involucrada en la traducción de las escrituras a idiomas donde antes no han estado disponibles aquí en España hay una asociación que dirige un hermano que hace unos años nos visitó estuvo un fin de semana dándonos información en nuestra iglesia él hace campamentos todos los veranos para enseñar y preparar a gente que quieran ir a estos países y les dan clases durante dos años para enseñarles cómo traducir la escritura a los idiomas donde la Biblia no está disponible las 45 organizaciones de Whitecliffe son responsables aproximadamente de 6500 personas afiliadas que trabajan junto a varias organizaciones socias individuos de las comunidades locales y organizaciones autóctonas que trabajan con idiomas de 98 países en 1999 cuando Whitecliffe los socios adoptaron la visión 2025 le llamaron que reportó una participación de casi 1100 de los 1500 programas de traducción que estaban en progreso entre 1999 y 2010 es decir durante 11 años el personal de Whitecliffe ha ayudado en la traducción de más de 200 nuevos testamentos y comenzó un nuevo proyecto en otros 670 idiomas el personal de Whitecliffe está actualmente involucrado en 1525 programas de idiomas activos que representan 2600 billones de personas un trabajo adicional se está llevando a cabo por otras organizaciones en otros 500 idiomas por lo tanto el desafío es enorme grandísimo pero gracias a Dios hay personas que han respondido a este llamado para traducir las escrituras en los idiomas que la gente necesita escuchar por eso tenemos aquí ahora un padre un alto agradecido a Dios por tener una Biblia en su lengua materna no solo tenemos una Biblia sino muchos tenemos varias traducciones de la Biblia aprecia su Biblia que parte tiene en su vida diaria hermanos tenemos que dar gracias a Dios porque bueno yo tengo no sé la cantidad de Biblia no las cuento ya siquiera pero Biblias de estudio Biblias anotadas traducciones como nos dice Abraham la nueva Biblia internacional la Reina Valera 2020 la Reina Valera 60 la Reina Valera 909 la versión la Biblia de las Américas la palabra bueno cuántas traducciones tenemos hoy a nuestro alcance Dios nos ha bendecido enormemente hay lugares donde las Biblias los hermanos se reparten las hojas una por una y se la memorizan y luego cambian las hojas y se la memorizan porque es la única manera de que puedan tener la escritura es tremendo nuestra parte qué actitud debemos tomar ante este reto abrumador de los pueblos no alcanzados pues obviamente tenemos que involucrarnos orando ofrendando y yendo o también enviando obreros sería fácil desanimarse al ver las estadísticas el tamaño de la tarea que nos queda pero recuerde usted no es responsable de evangelizar a todo el mundo pero sí de participar en las misiones de alguna manera cada quien tiene su grano de arena a contribuir no sea intimidado frente a un trabajo tan grande sino pregunte a Dios qué quieres que yo haga para alcanzar mi mundo y entonces tenemos aquí el desafío de pasar la antorcha se puede dividir las naciones en dos bloques el norte global el sur global el norte global Europa Norteamérica Australia en fin y el sur Asia Latinoamérica Medio Oriente Guillermo Tyler llama la época presente en misiones como el movimiento misionero desde todas las naciones a todas las naciones porque hay un despertar en los países del sur en numerosos números crecientes están mandando misioneros a lugares como la ventana 1040 o alcanzando en su propia región o país a misioneros nosotros aquí en España en Málaga tenemos una hermana que trabaja entre los musulmanes estuvo en Marruecos hasta que la expulsaron de Marruecos y entonces se vino y está trabajando entre los musulmanes que viven en la zona del sur de España y esto es un trabajo que en muchos lugares se está haciendo hay cientos de musulmanes en Inglaterra en Alemania en Francia y hay muchos misioneros que en lugar de ir a las naciones directamente prefieren trabajar entre los árabes o musulmanes que habitan estas regiones este verano este próximo verano Dios mediante hay hermanos de la iglesia revive que están orando por la posibilidad de ir a operación tránsito operación tránsito es un ministerio que se realiza en Algeciras donde pasan miles de musulmanes que vienen de Europa para ir a visitar sus familias en el verano y le regalan paquetes con agua con la película Jesús con nuevos testamentos escritos en su idioma y se paran junto a los coches que hacen una enorme caravana para pasar en la frontera y les van regalando ese material y hay unos hermanos que están orando porque quieren ir este próximo verano Dios mediante a trabajar en esta en este trabajo misionero muy bien adelantamos tenéis un cuadrito con mucha información de números que no vale la pena ahora leer yo quiero centrarme más bien en una reflexión bíblica porque segunda Timoteo capítulo 2 y versículo 2 dice lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros y entonces nos hace la pregunta ¿cómo estamos viendo el cumplimiento de esto en misiones hoy? cuando Pablo le dice esto a Timoteo está pensando en cuatro generaciones si trabajamos para formar misioneros que a su vez fomentan la obra misionera y promueven la visión él está diciendo lo que has oído de mí Timoteo díselo a otros para que estos otros se lo encarguen a otros así que ahí tenemos ya una cadena diríamos así maravillosa de comunicar la misión y la visión si la iglesia siguiera con firmeza este consejo se expandiría geométricamente en la medida que creyentes bien enseñados enseñen y comisionen a otros a los que a su vez harán lo mismo con otros los discípulos necesitan ser equipados para transmitir su fe el trabajo no estará hecho sino hasta que nuevos creyentes sean capaces de hacer discípulos a otros y cuando Pablo le dice esto encarga significa deposita y se refiere al tesoro de la verdad del evangelio que Pablo había encargado a Timoteo y que Dios primero le había encomendado a Pablo por eso Pablo llama a la iglesia local columna y baluarte de la verdad en primera Timoteo 3 15 Dios ha depositado en nosotros su pueblo la verdad de la palabra de Dios y es nuestra responsabilidad guardar este tesoro y compartirlo con otros la tarea de la iglesia local no es preservar la verdad como si fuera un museo sino vivirla y enseñarla a las generaciones venideras notemos que Timoteo debe comunicar la verdad a creyentes fieles y no indistintamente a cualquier creyente por eso a veces hermanos los pastores perdemos tanto tiempo con creyentes que no son fieles que nos dan tanto trabajo y descuidamos a los fieles por atender a los creyentes que lamentablemente deciden vivir en la carne y a veces como pastores tenemos que tomar decisiones drásticas de saber invertir nuestra fuerza y nuestro tiempo en hombres y mujeres que están respondiendo y madurando y siendo sensibles a la palabra de Dios y cuando las personas prefieren quedarse en la inmadurez pues es tristemente su decisión tenemos allí también la siguiente gráfica que da los números por regiones del sur global que luego lo podéis consultar este cuadrito yo tampoco voy a detenerme en él y tenemos también la información en cuanto a Asia y África que están mandando muchos misioneros pero al tomar en cuenta el porcentaje de cada región de la población mundial los números cambian Asia con 60% de la población mundial manda el 45% de los misioneros África con solo el 15% de la población mundial está mandando un 43% de los misioneros y Latinoamérica con el 8% de la población mundial manda 8% de misioneros ahora estas estadísticas no deben ser mal interpretadas muestran un gran despertar en el sur es decir en zonas de África y en zonas de Latinoamérica pero la tarea por delante es enorme no hay que aflojar no hay que sentarnos en los laureles más bien los datos deberían inspirarnos a unirnos a ese gran movimiento y cómo nos vamos a unir bueno vamos a responder al mandato del Señor Jesucristo en Mateo 9 36 al 38 dice que el Señor viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a los discípulos a la verdad la mies es mucha malos obreros poco rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies perdonad hermanos puse a grabar la clase sí 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 que no me no me aparece aquí me estoy asustando de que me había olvidado darle a grabar vale gracias perdona que nos manda entonces el Señor aquí en Mateo 9 36 pues nos manda orar para que Dios levante más obreros dispuestos a salir a levantar una cosecha para Dios y con una pequeña reflexión en esto voy a concluir hoy esta clase porque Mateo describe lo que Jesús vio en las multitudes y cuál fue su reacción emplea dos términos gráficos para describir la condición espiritual de las multitudes el énfasis en los capítulos 8 y 9 de Mateo se centraba en las necesidades físicas las enfermedades pero al acabar este capítulo el término que describe las multitudes ahora es acosadas que traduce una palabra griega que significa abatido azotado agotado afligido el segundo el segundo término es desamparado desamparadas y dispersas y desamparado significa tirado echado esparcido desparramado y Mateo agrega como ovejas sin pastor que las proteja y provea para ellas y este cuadro de la condición espiritual de las multitudes llevó al Señor a sentir una compasión una emoción profunda en su fuero más íntimo compasión es un término griego que se encuentra cinco veces en Mateo y doce veces en el Nuevo Testamento y significa retorcerse en los intestinos y expresa lo que el padre del hijo pródigo sintió cuando vio a su hijo de lejos regresando arrepentido además de sentir compasión por las multitudes necesitadas y deseando llevar a sus discípulos a sentir lo mismo el Señor hizo tres cosas llamó la atención de los apóstoles a la necesidad de obreros para recoger una cosecha que ya estaba madura mandó a que orasen por más obreros y luego los comisionó y los preparó para salir a ministrar a las multitudes y si leemos el final del verso 38 dice rogada al Señor de la mies que envió obreros a su mies y en el capítulo 10 los llama y les da autoridad para sacar espíritus inmundos para sanar toda enfermedad toda dolencia y el verso 5 dice a estos 12 envió Jesús así que el Señor nos envía rogad pues al Señor es un mandato rogad es un verbo que se traduce de una palabra del griego y este término significa tener falta o necesidad y luego implorar rogar para implorar al Señor por algo uno primeramente debe sentir la necesidad o la falta yo no le pido al Señor por cuestiones que no necesito cuando yo le ruego al Señor por algo es porque estoy sintiendo que necesito que Él haga algo en mi vida ahora yo quiero rogar que Él envíe es decir eche fuera o impulse nuestra tarea es orar la tarea del Señor es la de enviar Dios siempre usa hombres y mujeres para extender su reino y seguramente en su voluntad hay un número suficiente de obreros que Él desea llamar para atender los campos blancos la falta de obreros se debe no a la indisposición de Dios de llamar sino a la indisposición de creyentes de oír y obedecer cuando uno ruega al Señor que envíe más obreros pasan tres cosas se abre uno mismo para que Dios nos llame se crea un ambiente favorable en la iglesia para que Dios pueda hablar a otros miembros y finalmente Dios bendice la persona que ora en esta manera pues obedece un mandato explícito del Señor es irónico que el Señor hable de la falta de obreros cuando había tantos líderes religiosos en Israel pero hay una gran diferencia entre líderes religiosos y obreros llamados por el Señor lo que escaseaba en Israel era un cuerpo numeroso de hombres y mujeres llamados y comprometidos a obedecer al Señor en la extensión de su reino por otro lado no escaseaban ministros profesionales que se pastoreaban a sí mismos y que tenían completamente abandonado el rebaño por eso nuestra oración es Señor muéstrame cuál es mi parte en tu plan de las misiones mundiales estoy dispuesto a oír y a obedecer hermanos no todos podemos ir pero todos podemos orar todos podemos ofrendar y todos podemos poner nuestro granito de arena en el día a día sintiéndonos parte de esta gran misión que ha nacido en el corazón de Dios Dios tuvo un hijo y lo hizo misionero lo envió a la misión por ti y por mí y esto es una visión que debe estar presente en nuestros corazones Padre te rogamos que nos hagas sensibles a la visión de Jesús la compasión que él tuvo por los seres humanos viéndoles como ovejas sin pastor desamparadas y dispersas Señor enciende nuestro corazón ese fuego para orar para ofrendar y para enviar aunque te lleves nuestros hijos nuestros nietos nuestros jóvenes Señor levanta de nuestras iglesias gente dispuesta a ir y llevar el mensaje de vida y salvación lo pedimos en tu nombre Amén 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 Gracias.